3 1 2 Objetivo Abatido Aca Muy bueno Un susto Un susto 3 1 4 4 5 5 5 5 6 No, el mortero, güey, no mames. Me atoré. Ah, puta tormenta. No, güey, el puto mortero me mató, güey. Lo tiraron justo al momento. ¿Qué hay? Levántame, levántame, güey. No hay nadie viéndote. Oh, ahí salió uno, güey. No te ha visto. Última oportunidad. ¡Vamos! Cúrate, cúrate, güey. ¡Y qué pendejo! ¡Vamos, güey! Estación de suministros aliada en camino. ¡Aguéu! ¡No quedan objetivos que matar! ¡Está! ¡No quedan objetivos que matar! 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 Gracias.